El movimiento anti-inmigrante nos ha discriminado, insultado y generado odio en contra nuestra. Se aproxima una nueva batalla en el Congreso por la reforma migratoria. Y esta vez, todos tenemos que luchar. Sí, todos. Tú y tu familia también. ¿Cómo participar? Con tu celular envía el mensaje de texto Justicia al número 69866 y te avisaremos lo que debes hacer. Si no es ahora, ¿cuándo? ¡Gracias!